En diciembre, Abejorral tendrá una calle del comercio más bonita, esto gracias a ganar un concurso del Ministerio de Cultura Nacional. Mediante resolución del Ministerio de Cultura Nacional, la Corporación Cívico-Cultural ARCO del municipio de Abejorral fue declarada como ganadora del programa de becas de laboratorios de apropiación social de centros históricos. Gracias a la gestión y mediante la ejecución del proyecto de embellecimiento y apropiación social de la calle del comercio, este emblemático espacio del Centro Histórico de Abejorral, catalogado como bien de interés cultural de carácter nacional, gozará de mejores condiciones de infraestructura en lo tocante a su estética y presentación. La calle del comercio, además de que fue uno de los principales caminos de la ruta de la colonización antioqueña, tiene cierto deterioro y una no muy adecuada apropiación por parte de la ciudadanía, cierro comillas, explicó Fernando González, presidente de la corporación ARCO. Este proyecto, por valor de 120 millones de pesos, será ejecutado entre el mes de agosto y el 15 de diciembre de 2018, en alianza con la Sociedad de Mejoras Públicas de Abejorral, el Grupo de Amigos del Parque, la Cooperativa Juan de Dios Gómez, Co. Abejorral, el Ministerio de Cultura y una de sus escuelas de artes y oficios. Abro comillas, nuestra pretensión es irnos cuadra a cuadra en una labor de embellecimiento, unificación de los avisos comerciales, un amoblamiento básico y una ornamentación de su espacio para beneficio del ciudadano, cierro comillas, concluyó González.